hay que actualizar la vídeo la actualizamos va igual hay un problema con la ran la ponemos de otra manera va igual y entonces yo me quedo diciendo bueno pues no sé no sé a qué dios arcano le tengo que ofrecer pleitesías para jugar tranquilamente me deja coger coge 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 no lo entiendo yo estoy muy harto la verdad del todo harto a ver te paso la idea y la contraseña harto se sienta la contraseña nueva solo la contraseña yo estoy en directo no no en directo por twitch estoy en la serie de el último superviviente con voces en off de fondo de amigos de paranoias así es movidas técnicas amores y desamores críticas y day z el último superviviente todo junto en la nueva serie de twitch bravo escucho doble ahora bravo aquí a mí si tío se escucha muy épico así es doble hostia tío ah pero que se escucha doble en el twitch o donde yo 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 lo escucho doble y a qué programa es este es un programa totalmente absurdo nada que ver con otra cosa que no tiene nada que ver con lo anterior y así continuamente hasta que no sepas dónde estás y te mueras brutal tienes que moverlo santa dispara ¿yo? sí, tú un tío, un tío dos tíos pero qué coche dos tíos en mi territorio dos tíos en mi territorio dos tíos en mi territorio, tú dos tíos muy locos dispararías, tú dispararías, yo no voy a hacerlo son dos ¿qué vale? ¿para tu tíos mil? no lo sé uf dice que necesitan dos naves más ¿buenas? hola ¿qué pasa? ¿qué pasa? estoy en un momento crítico y tengo dos tíos en mi puto territorio tío mata las naves, santa ¿qué? mata las naves ¿es naves? es que no las veo sí, a la izquierda ¿las ves? anda ¿qué haces Dimitri? estoy en el mapa más hardcore de Livonia haciendo una aventura del último superviviente con voces en off de mis amigos diciendo gilipollaces y acaban de tengo un territorio mi territorio es un un lago en Alaska ¿vale? en el bosque maldito de Livonia y acaban de pasar dos tíos acaban de venir dos tíos cargados a tope aquí a mi territorio entiendo vamos a Santa ver por la nave pero es que no corre la puta de eso hay que pasar por los aros Dios, ¿cómo girar la pantalla? sí, vale a la puta nave allí caída de puta ¿tú qué harías Space? ¿eso era un cacho? sí, tío me cago en su puta madre ¿cómo se les ocurre esa mierda, tío? ¿tú qué harías Space? ¿voy detrás de esos tíos? ¿sabes cuántas FPS te estaba dando? ¿cuántas? 490 bueno, tienes razón el dombito ¿qué dices, dombito? que si no me da vergüenza jugar Livonia con la de mapas que hay buenos no, no me da vergüenza porque Livonia es el mejor mapa de DayZ el coño de mi puta Maldor Livonia, para jugar como yo juego es el mejor mapa de DayZ tiene un bosque enorme ¿sabes? donde te puedes perder y esconder en mil sitios ¿sabes? porque este juego no se trata de no es un PvP lo vais a pillar mal es un survival del escondite vale, vale un survival del escondite, ¿no? claro o sea, yo acabo de ver dos tíos aquí en mi territorio ni me he movido ni he disparado y he dejado que pasen ¿por qué? porque lo importante es sobrevivir y eran dos contra uno ahora si vienen aquí a la casetilla esta que tengo enfrente se agachan se ponen a beber agua ahí saco mi rifle y me los cargo claro porque eres la supervivencia ella se ha convertido en un PvP exactamente es más si yo veo si yo veo cuando estás bajo amenaza a tu vida o sea, si yo veo un bambi pasar por aquí con una caña de pescar lo dejo vivir tío o sea, ¿qué clase de hijo de puta mata un bambi con una caña de pescar? ¿sabes? pues yo, por ejemplo claro pues así está el juego me como los pescados yo también, la verdad me como los pescados ¿me entiendes? y a ver que no matamos ayer matamos a todos lo que veíamos pero porque y conmigo gracias a eso no, yo solo yo solo maté a un tío a un tío que intentó o sea, que le invitamos a comer y entró e intentó matarnos a todos a escopetazos eso es que lo maté yo y yo también yo le pego un puñetazo yo no contribuí hombre, le pego un puñetazo a contribuir, contribuyó yo le pego un culetazo y un escopetazo en la tráquea pero sí seguramente claro mientras tú hacía eso yo le di un puñetazo y luego al otro tío que maté fue un tío que nos disparó primero él a nosotros desde abajo ¿os acordáis? ese sí le quería que le metí un buen plomazo no te puedes guiar por esa teoría de yo disparo al que me dispara porque entonces te van a matar siempre no, siempre no si no te ven porque mucha gente no te dispara y te dice me das agua y cuando estás abriendo la mochila te pega un tiro la mentalidad la mentalidad de este juego es que tú eres el cazador ¿vale? nunca puedes ser la presa entonces tienes que elegir quién es una presa y quién no es una presa ¿sabes? ya si te ven si te ven pues ese tío o lo mata o tienes que dejar que se vaya pero mal ¿sabes? y si no te ven pues tú eliges a quién mata y a quién nos mata yo no voy a matar a un bambi y tienes que también decidir en qué peleas te metes y en cuáles no por ejemplo el puto guiri ese que se metió en la casa ese no tiene ni puta idea del juego ¿entiendes? y bueno y si no tienes comida y agua pues a lo mejor si hay que matar a un bambi por supervivencia ¿cuánto puto has puesto de café en esta mierda para tú? hay que probarle el atún si no te mueres no te venden más result hombre siempre puedes matar un ciervo o pescar ¿sabes? que también es gratis ya pero eso ya son alternativas del juego sí lo más fácil matar un bambi o con el atún que irte cazar un venado cortarlo cocinarlo tener un arma para cazarlo primero mientras tienes hambre sobrevive llega a comértelo antes de que te haya matado hombre yo creo que no yo creo que es más fácil matar un venado tío que matar a un tío yo los mato con ahora con el tema de las ballestas ¿sabes? de un ballestazo te lo cargas y no lo escucha nadie luego pero no te sé tener una ballesta tío coño pero vaya que tengo en mi gráfica para tú vaya está súper sencillo conseguí en DZ ahora mismo tío sale mucha a la vez mira a ver por ejemplo ese ciervo vamos a ir a cazarlo ahora que me estoy quedando sin comida pero primero unos minutos aquí quietos canta 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 la botella edad ha ido dentro de la vía con la tía con la tía la tía con la tía ¿Eh, Spice? Dime. ¡Eres tú, pido! ¡Venga! ¡Ah, arena! ¿Va bien o qué? Está guapo. Pero le tengo que bajar un poco el volumen porque yo no lo oigo nada. ¿Es el rendimiento que es? Bueno, podría ir mejor, la verdad. Va igual en un campo de fútbol que en una ciudad entera, ¿no? Sí, es un campo de no sé qué cojones. ¿Qué pasa ahí, Pato? ¿Qué dices en verdad? Necesito entrar al avión. Necesitas entrar, ¿eh? En la BIOS. ¿Cómo? Mira, ¿ves esto? Sí. Estamos usando una memoria de 3200 a 2100 MHz. Puede ser. ¿Y eso lo podemos cambiar? Sí. Eso es porque no tenéis habilitado el XMP. Exacto. Sí, lo hemos habilitado antes, pichito. Ya, pero al ponerlo en modo default lo has deshabilitado. Me cago en la leche que mamamos 43 veces. ¿Qué cosa tan conmigo? He cambiado de opinión. Voy a perseguir a esos dos tíos y los voy a matar, ¿eh? La verdad es que te juego como la mamá haciendo eso. No, que va. Si te puedes quedar en ese árbol ahí. Un par de horas más. No, espérate. Es que, a ver, me tengo que despedir de mi casa. Adiós, hogar. Adiós. Dulce hogar. Han salido corriendo. Fíjate, la táctica con cazador. Gástate mil euros y llévate cinco días poniéndote la cabeza como un gilipollas. Atención a esta táctica, ¿eh? Han salido corriendo en dirección. Vale, espérate que no se ve la brújula. ¿Con el sol? ¿Qué pasa? ¿Activo el XMP, Patu? Claro, claro, coche. ¿Sabes dónde está? Hacia el este. Tía, Atul. Esmocharon. ¿Eso es la replay? Ah, no. ¿O sí? ¿Atul? Ah, sí. Dime. ¿Qué mierda, Atul? Ponme la pantalla, churra. Vale, iban corriendo hacia el este, así que se dirigen. A pesar yo no sé dónde están las cosas ahí. Ah, y muévenos de canal, tío. Muévenos de canal. Black Market. Factory. Van hacia el Black Market, ¿vale? Entonces allí los pillaremos, seguramente. ¿Por qué te llamas Bekeka? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te has dado? ¿Eh? Ah, pensaba que eras tú. Que va, que va, que va. Yo estoy moco ya. Amigo, ¿por qué te llamas Bekeka? Yo ya... Ya se ha acabado la partida. ¡Hostia! La verdad es que me llama mucho ese juego, tío. ¿Qué te llama? Sí. Lo jugaría sin duda si viniese con el Tarkov normal, que yo lo vería yo bastante decente. ¿Sabes qué juego te va a ir? ¿Te lo vas a flipar? ¿Cuál? Espérate que lo tengo en lista de deseados de aquí de Steam. Por fecha de lanzamiento... Grey Zone Warfare. Grey Zone Warfare. Búscalo. Y échale un bitazo. El que me gustó es aquel que dijiste, tío. El que me gustó es aquel que dijiste, tío. Del Beautiful Light. Sí, sí. ¿Cómo has dicho? Grey Zone Warfare. Vale. En... En Enet. En Enet. En la madre. Este es uno que parece el... Como el Tarkov. Ah, sí. Lo vi el otro día. Claro, es como el Tarkov, pero MMO, mundo abierto y súper realista. Dios, qué guapo se ve, ¿no? Sí. Ese lo tenemos que probar, tío. Cuando salga. Se pueden hacer... Se puede jugar por equipo. Sí, como salga como este último. No, no. El de David Ford es mi polla, mi nada. O menos, este no tiene ninguna pinta de David Ford. No. Tiene pinta de ser un pepino. A ver, más abajo pone Actual Pre-Alpha Gameplay. Sí. De ahí a mejor. It will only get better. La verdad es que se ve muy chulo. Si es así, en mundo abierto, MMO o tal, no sé qué, ¿sabes? Y vas tú ahí con tu squad y tal, y se puede lootear y hacer misiones y tal, puede ser Dios. Pues sí, la verdad. Se ve chulardo. Yo me he hecho uno ahí y jugamos algo, si queréis. Me apetece jugar al Ready, tío. ¿Qué te apetece? Sí. Bueno, pues yo después de esta le doy, si quieres. Me gustaría descargar algún mapa o algo así loco. Joder, pues sí, sí, con lo que hay ahora. Tío, que se ha quedado esto en negro. Esto no me había pasado hasta ahora. A ver. Ah, que se ha caído uno. Al ataque. Hostia, piña, piña, piñate. Uf, me ha reventado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hijo de puta. No, 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 no. No, 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 no. Me ha detonado una buena piña, cabrón. No, 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 no. No, no, no. Hostia. ¿Pero cuánto dura esto, cabrón? Joder Qué basura, tío 10 hits le he metido Yo no sé para qué coño ponen granadas aquí en este juego Vale, perdona, que estaba poniendo el chat Quedas perdonada Buenas tardes, don Vito Abuelita malandra, ¿qué pasa? Ahora he visto lo de Livonia Que Livonia es el mejor mapa de DayZ ¡Hijos de puta! Vale, vamos a centrarnos en la supervivencia Esto se supone que es un black market De este mapa ¡Suscríbete al canal! Camila Camila Me encuentro un camión que solo le falta la batería, ¿tú? Vale, los camiones son lo más bodrio del juego, tío Ya, pero llevármelo allí al lago y usarlo de almacenaje, ¿sabes? Vendría bien ¿Esto qué es? ¿Un gato? Hidraulic Jack ¿Esto es para cambiarle la rueda ahora? ¿Se usa esto o qué? Para darle la vuelta a lo mejor ¡No! ¿Se usa esto? ¿Se usa esto? Pues el ciervo me está tocando la molestad, a ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gallina! ¡No huyas! ¡Gallina! 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 vamos a hacer la ruta de los búnkers de la segunda guerra mundial que es una ruta muy buena para llegar a alaska es decir la idea es ir grabin colembro de brena glinisca y en glinisca cogemos esos cuadraditos que veis que van por ahí hasta lukou todos esos son búnkers de la segunda guerra mundial entonces nos hacemos esa ruta ahí pillaremos buen guiar bueno buen guiar militar de la segunda guerra mundial y todo eso en lukou nos aprovisionamos de comida y todo eso ya con armas y tal y luego lo hacemos al contrario que sería todos estos búnkers de la segunda guerra mundial hasta glinisca de glinisca estos que hacen así que llegan hasta cruz o como se llame eso de ahí pegamos un salto a zapadrisco y seguimos estos búnkers adiós se reinicia el server bueno pues esa ruta de ahí a 50 a Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya verás reiniciar 7, ¿no? Buenas Zeneke, ¿qué tal? Vaya pelea, ¿no? Se ha roto. Un segundo, ¿no? Vamos a ver el video. Vamos a ver. No, no, no. No, no, no. No. No, no. Gracias. Estamos en un servidor Hardcoreta, KarmaCrew, donde juega gente muy topa, así que vamos a ver. Mira, mientras esto empieza voy a compartir esto. Voy a ajustar esto a la ventana. La idea es seguir esto de aquí. Nosotros hemos aparecido por aquí, entonces tenemos que seguir el río hasta Glinisca. Y aquí en Glinisca ya sí se ve bien la ruta. Todos estos son bunkers de la Segunda Guerra Mundial y es una forma de ir haciendo como checkpoints e ir consiguiendo armas y guía para poder bajar al sur, a lo que yo llamo Alaska. Entonces la idea es, vamos por aquí, pillamos algo en Colembrody y en Verena de Comelica y de agua para sobrevivir. Y entonces a partir de aquí subimos por toda la ruta de los bunkers hasta Lukou, donde podemos pillar algún suministro. y luego bajamos por toda la ruta de los bunkers. Pasamos por Glinisca otra vez. De aquí saltamos a Zapadrisco. De Zapadrisco saltamos aquí a Allenburg. Y de aquí saltamos ya a lo que vendría siendo Alaska, que es toda esta zona sur de Livonia. Y por aquí ya empezamos a movernos. ¿Por qué? Porque si lo que hacemos es quedarnos por aquí, por las citis de aquí o por aquí, al final vamos a tener un montón de encontronazos con un montón de van a visitar y lo suyo es llegar hasta aquí abajo. Y bueno, pues eso, eso es lo que vamos a intentar. Vale, ¿por dónde íbamos? Tenemos que dejar el río a la izquierda. Esto se ve bien ya, a ver, un momentito. Vale, esto está guay ya, pum, fuera. Esto lo podemos cerrar también, ping. Y堺 profundo. Esto hace frío a la derecha. Lo Swe facing a la izquierda. hay una cantidad de en él y también. A ver, entonces vamos a ver, like y sons. ¡Suscríbete al canal! y ahí tenemos el primer puente de tren y eso nos indica que estamos ahí vamos bien todo ahí en el puentecillo ese de grabbing nos queda un rato todavía hasta con el embradi es un doble puente realmente uno aquí y otro allí por el camino si vamos revisando las barquillas estas a lo mejor encontramos una pipsicola o algo algo que nos sirva para pescar luego esta no tiene nada absolutamente puede haber alguien por delante que nos sirva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Va para 8 virotes! ¡Suscríbete al canal! 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 server europeo. A ver Karma Crew, yo creo que están en Alemania porque tienen muy buen ping. Pero no estoy seguro, déjame ver. Si nosotros vemos esto podemos compartir aquí esto, ¿no? ¿Esto se ve? No, no se ve. ¿Por qué? Es una ventana, ¿no? Vale, espera. Voy a compartir mejor la pantalla, ¿no? Cultura de pantalla. Esto se ve, ¿no? Mira, échale un screen a esto. Estos son servidores bastante buenos, de Livonia. Tienen un ping muy bajito, ¿lo ves? 3 milisegundos. Los Karma Crew son la hostia. PodPibas es un servidor bastante chulo también. O sea, de estos tienen de todos los mapas, ¿eh? Si buscas PodPibas o Karma Crew te aparecen todos. Puedes jugar donde quiera, Livonia, el Chernarus, tal. Los Rearmet son muy guays también para PvP. Y luego servidores oficiales, ¿no? Que puedes probar también, si te gusta la experiencia más sin mods y todo eso. Y los Origins. Origins también son buenos servidores. Lo que pasa es que estos, no sé si están, creo que sí, por el ping. Origins. Pues esos. Karma Crew, PodPibas, Rearmet y Origins. De esos, los que tú quieras, puedes usar. Aquí la mano de pantalla. Sí, son todos PvP. De nada, hombre. Ya si buscas Roleplay o buscas PvE o otro tipo de cosas, ya... No sé decirte. Porque no... Creo que no hay muy buena calidad ahora mismo. Pero no sé. A mí me gustan servidores con Vanilla o con un poquito de mods y... Y que no... O sea, que mejoren la experiencia Vanilla, ¿sabes? No que esté ahí súper petado de cosas y tal. Y de esos, pues, los Karma Crew, los Origins, los... El Rearmet, por ejemplo, está más petado de mods, ¿vale? Pero es más PvP hardcore. Bueno, PvP son todos, la verdad. Pero el Rearmet sí está bastante más modeado. Vale, ya hemos llegado. ¿Qué le pasa? Se ha escuchado como que está sin salir. Ah, vale, que tiene sed. Vale. Estamos ahora mismo en Colem Brody. Aquí hay clínica. No estoy seguro, ¿eh? No, porque las clínicas son eso. Tendría que llegar hasta Brenna, tú. Pero hay que encontrar algo de bebida. Si no, palmamos. Espérate, porque en los cacharros estos hay... Setitas, de vez en cuando. Quedan bastante de comer y de beber. Si no, están muy reventadas. Vale. Nothing to nothing. ¿Es un parche de ojo? Me lo pongo. Soy un pirata. ¿Qué? Ahí tenemos. Ahora no puedo comer mucho. Es la putada. Tienes unidos más asquerosos los han metido, ¿no? Estamos dando... Tienes sed ahí con la boca seca. ¡Mia, mia, mia! Ahí vamos. La buena... ICH 18. Sin balas, ¿no? Sí. Hacemos unos cuantos trabos más. Vale. Vale. A ver si encontramos algunas balitas. un burguer 19 qué raro que no haya ningún zombi por aquí y en este pueblo no hay fuente tampoco y 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 no he puesto el comando pero creo que el enlace ese se va a la verga por ahí como desplazas tan rápido los objetos que soy nuevo a vale bueno vamos a ver yo es que tengo seis mil horas a este juego entonces ya me sé un poco las cosas de memoria vale pero básicamente y vamos a ver hoy seguramente hoy seguramente venga frank que es un tío que tiene cero horas de juego que se compró ya el juego y lo me iré con el otro mapa a enseñarle no entonces ahí cuando hagamos eso lo puedo retransmitir lo vais a ver mejor bueno el tema está en que a ver la interfaz completa pues que encima con la mierda esta mira un cuchillo perfecto vale la interfaz completa es esta no entonces ahí tenéis uno dos tres cuatro cinco seis vale dependiendo de la ropa que te pille pues vas a tener más o menos short cut entonces ahí haces un cambio rápido de pues de esto a la azada a la pistola no eso lo sabéis el cambio de short cut luego el tema de las cosas no tú las tiras al suelo tienes cosas en el suelo y para cogerlas rápida vale pues haciendo doble clic te lo va a echar ahí al primer sitio que pilles vale y entonces te lo puedes coger y echar directamente encima veis cuando son cosas así la puedes echar aquí encima o haciendo doble clic y ya es todo y luego otra cosa importante es el tema de con el espacio ponerla así o ponerla así doble clic pum para adentro entonces que es lo que pasa cuando tú tienes algo en la mano yo suelo jugar ya sin interfaz no me quito todo excepto cuando estoy muy malucho vale va a ir viendo cómo va el agua la vida y todo eso eso es con el botoncito que está a la izquierda del 1 no sé cómo se llama la barra invertida esa vale eso dejándolo pulsado salga esta interfaz la quita y haciendo un clic te saca los short cut o los quita entonces lo suyo es hacerte una buena configuración de short cut no tú sabes que el cuchillo siempre lo tiene en el 1 el arma secundaria en el 2 para beber agua también te lo puedes poner ahí por ejemplo vale o puedes intercambiarlo de posición si lo necesita en cualquier momento eso sería lo básico y para el inventario pues eso tener espacio siempre yo aquí ahora no me dejo espacio para esto por culo este trapo vemos esto aquí y ya tenemos ahí espacio para poder ir cambiando y tal entonces si te dejas pulsada la interfaz ves que te sale abajo a la izquierda abrir lata comer todo eso yo ya me lo sé entonces yo ya directamente pues lo hago adiós vale cuando estás enfermo si comes comida de perro vomitas aunque sea poquilla pero supuestamente tío un par de mordiscos debería poder pegarle dos a ver si me aguanta si no comida o sea cuando está si no están malo yo estoy malo porque me he comido un pollo crudo creo lo aguantan no debes comer mucho pero si vas comiendo así de poco en poco no deberías vomitar supongo a no ser que lo hayan cambiado es que como van cambiando entre cada actualización cambian las cosas yo hacía ya un año que no jugaba esto y ahora saber que lo han metido y que no otro truquillo mira por ejemplo con los zombies los zombies para que te detecten tienes que hacer ruido vale abajo a la izquierda donde está el personaje veis si yo voy en cucrillas andando tengo una línea de ruido vale si yo corro tengo dos si me levanto tengo dos directamente si core 3 que ahí ya te detectan y ese es el radio para que te detecten tanto los zombies como los jugadores y todo eso también que te escuchan entonces si me quiero cargar este zombicillo por la espalda tienes que acercarte sin que te vea bueno pues macho tantas vergas ya tienes que ir por la espalda siempre lo sale eh a veces te pega un bug y lo flipas le das un clic le das un cortazo en el cuello esto viene bien va a matar zombies sin hacer ruido porque si no si te detectan va a pegar un grito mira la vieja esa mira la vieja esta grito que pega esta es la peor de todas pega el grito vieja eso alerta un momento y luego eso que he hecho es golpes cargados vale osea tu puedes pegar o golpes rápidos así y con el click secundario así hacia atrás te proteges o el mayúscula lo mantienes y pegas un golpe cargado y dos de estos revientan un zombi vale lo importante es intentar pasar de ellos o que no hagan ruido porque es que el grito ese lo escucha otro pueblo y ya si hay un player aquí estás super zoom con el click central osea el zoom tienes el click central este vale cuando vas caminando tienes un zoom más amplio osea como que puedes fijar la vista más y si vas corriendo y le das al zoom también tienes un zoom más chiquitillo ¿no? como que no puedes fijar tanto la vista entonces tú cuando vas por ahí vale ya cogí otra cosa que no me cabe aquí pero es que esto no se para que lo cogí la verdad la visera esa cuando tú vas con el arma vale lo suyo es ir así en plan tranqui haciendo zoom hacia adelante hacia los lados luego ya si pinchas el alt vale la tecla alt puedes girar la cabeza mientras anda y hacer zoom esto así va en modo tranqui ¿no? mirando y luego el disparo si el tío está cerca y le pillas bici puedes disparar de cadera vale osea ir así andando y así es un disparo de cadera que es lo que se suele usar sobre todo si tienen una automática o algo así se dispara más de cadera porque es más rápido que hacer así apuntar y disparar vale tú vas andando ves un tío que sale por aquí haces así pum y disparas vale eso es mucho más rápido que si vas andando tienes que hacer así apuntar disparar y si está lejos y el tío no te detecta por ejemplo por allí entonces sí haces un solo clic con el control aguanta la respiración pum y disparas es que tiene tiene bastantes mecánicas al final bueno yo me estoy muriendo eh de agua y de de la enfermedad esta asquerosa vamos eso en la en los directos que voy a hacer con Frank lo vamos a enseñar a jugar a esta mierda ahí se lo podréis ver dejaré los bots ahí luego de enseña a un bambi vamos a llamar a esa serie creo yo algo así enseñando a un bambi tiene cero horas de juego eh no se sabe hacer nada no se sabe hacer nada de nada de nada tío ¿por qué es una pala? una maza medieval hermano una maza medieval mira un tío por allí vale este juego al principio es muy también de riski riski el tío me va a escuchar seguramente porque estoy con la enfermedad esta ese es un bambi un novato un novato un novato o un recién spawneado un frish un frishy un frishy te lo voy a tirar porque ya con la maza esta para ir más ¿no? la otra cosa importante es mira al hacer esto habéis visto que hace ruido ¿no? si yo tengo el arma en la espalda y la saco eso lo escucha entonces lo suyo va a sacar el plan si yo tengo la maza esta ¿vale? maza al suelo arma al suelo arma a mano y ahí no se ha escuchado nada es otro truquillo ¿vale? o si tengo dos armas y quiero cambiar entre ellas pues igual en el momento que tú coges y te la pones a a la espalda y la sacas en el shortwood se escucha sin embargo esto es totalmente silencioso pues tengo pues tengo la enfermedad de comer carne cruda tío no se como se llama como una enfermedad de bacterias hol contacts hola 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 ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Sí, aquí, aquí. Aquí. ¿Qué tienes? ¿Qué es tu nombre? Soy Carl. ¿Qué es tu nombre? Bien conocido. Soy... ...pirat... ...cariban, pirata, ¿sabes? Uhhhh... ...I don't know... ...pirate, pirate. ...what that means. Eh, I lost my boat. My boat, in the river. Oh, okay. Yes. You need something, Carl? No, I'm good, buddy, I'm good. Thank you, though. I have... I have... ...dog food. Dog food. It's good, it's good, it's good. It's good, it's good. Uh, where are you from? I'm from... ...Caribbean. Caribbean, Island. Caribbean? Hostia. Toma, toma mazazo. A chuparla, hombre. Estoy hablando yo con mi amigo. Tienes que venir tú. A interrumpirnos. Me cago en la puta. Cuántas balas tenía éste? Espérate que me ha pegado un sangrado y tú. Por eso no hay que quedarse mucho por aquí. Por la zona estas de... cerca del río porque son fresh spawn. Son spawn peligrosos. Bueno, la maza, ya habéis visto, ha cumplido su función. Cargador. Este cuchillo es mejor que este cuchillo. El mapa me da igual. ¡Ah! Esto si no lo llevamos. Y esto... Pues nos comemos los crunches estos. A lo mejor está vivo, espérate. Me ha pegado unos tirillos solo. No podía tener... investigar la muerte. Esto es nuevo, ¿no? A ver. Que la maza esa de dos hostias te deja seco al suelo. ¿Qué ponía? A ver. ¿Y dónde sale la investigación de la muerte? ¿Y dónde sale la investigación de la muerte? Bueno, investigar la muerte. Si hemos visto de la muerte... Me quedaré con tu guantescar. Honremos a Car. Ah. Bueno, realmente podríamos enterrarlo y todo, creo yo. A ver cuántas balas tiene esto. Esto tendrá dos o tres balas, ¿no? Mira si tenía yo balitas de esto. Ya que le estaba dando yo mi comida para perros y todo, tío. Qué cabrón me pago este. Uno. Dos. Vale. Necesito hueco para esta comidilla. La cuerda es que me va a servir para hacer una caña de pescar. Y nos puede salvar el culo. Esto lo vamos por saco. Vale. Ah, sí, está muy bien. Pobre Car, tío. Quiero enterrarlo, eh. ¿Dónde he dejado yo...? ¿Dónde hemos conseguido la maza? Este no, este que le den por culo. Este lo vamos a desplejar. Y a quedarnos con sus huesos. Ahí. Me quedo con tu hueso. No. No. Pero el cal, sí me gustaría coger. Y enterrarlo con la maza, tío. Lo voy a enterrar, cara. Con la maza y con mis guantes. ¿Dónde hemos encontrado la maza? ¿Dónde era? Creo que por aquí, ¿no? La maza la hemos encontrado aquí ¿Qué ha pasado? La mazala me he encontrado aquí abajo, ¿no, hermano? Otro, tío A ver si es caro, espérate Hay otros muertos, tío Esto está petado de muertos, eh ¡Eh, Carl! ¿Carl? ¿Carl? Corre Qué agresiva está la peña hoy Una hostia, tío A lo mejor es caro, tío Vale Pues vamos a buscar una pala Y enterrar a nuestro amigo, tío A ver si nos deja ¿Tenía comida o algo? ¿Te has dejado la latina? Ah, mira, tenía balas aquí Una brújula, tú Brújula importante Todo lo que hago esto Brújula esto y esto Vendas, esto está mejor que esto Pues lo que os decía Que esta zona es Fresh Pound Entonces aquí vamos a estar encontrando Nuestro rato a peña Y parece que no con muy buenas intenciones Me estoy muriendo de sed Paté de cerdo Comida de perro Voy así de bocadito en bocadito Parece que no vomito Bueno, a ver ¿Cómo enterramos a Carl? Pues necesitaría una fuente de agua Y necesitaría también Una fuente de agua Y unas vitaminas O O cetaciclina O alguna medicina Para poder salvarme De esta enfermedad asquerosa Vale, recomendamos los shortcuts Vale, ahora tenemos Esto, esto Ese ya lo tenemos ahí puesto Este lo cambiamos por este De esto no tenemos bala, ¿no? A ver ¿Cómo que no? Si tenemos esto, tú 7,62 por 39 Claro, pero si tenemos esta movida Y yo aquí con la pistola Haciendo el gamba Hueco de pipa Mira, aquí podemos llevar Bastante agua Entonces como que podemos Prescindir un poco De las botellas Y guardar aquí la pipa Y ya está Haciendo el gamba Vale A ver, importante Encerrar a Karen Hay que encontrar La azada esa Que traía yo ¿Sabéis dónde la he dejado? No, es que no me acuerdo Otro tío Esto es También es que hacemos un montón De ruido Bien, rectamos Con la mierda esta De la enfermedad Se me escucha decir Ah, ah, ah Ah ¡Suscríbete! 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 Pues nada... Es que no tenemos pala ni nada, tío No tenemos pala ni nada, tío Lo siento Carl, te voy a tener que dejar ahí. Por lo menos ha muerto con la maza. Con la maza encima. Es que justo ahí van a estar todo el rato saliendo fresh spawn. Y vamos a tener lío todo el rato. No nos van a dejar. Pero necesito agua, si no me voy a morir. La comida esta de perro me está salvando ahora mismo. Al otro lado del puente no hemos mirado tampoco. Vamos a echarle un ojillo al otro lado del puente. A ver, la verdad. Vamos a ver. No tenemos mucho tiempo que perder. Ahí hay un... Tenemos que llegar ahí, a Brenna. O a Tannou. Tannou. Tannou realmente está más cerca. Vamos a intentar llegar al hospital de Tannou. no me voy a ir. No me voy a ir. ¡Gracias! Los puentes son las puentes de la muerte. ¿Una manzanita habrá por aquí? ¡Gracias! ¿Estos pueblos del Spawn son más jodidos? ¿Estos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esto es una fuente? ¡Gracias! 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 Esto es una fuente. Vale. Vamos a llenar esto rápidamente. escucha pasos hay que ver de poco en poco también con la puta enfermedad maldita sea me ha escuchado muy bien el tigre ya nos vemos nada lo voy a dejar por aquí y luego cuando entre Frank lo hemos intentado hemos intentado supervivir seguir con la serie a ver qué tal sale nos vemos pronto gente hasta luego ya me curó de una venga luego seguimos